Hola, hola. ¿Estás ahí? Pues entonces estás oyendo Manolita Salafresca. Soy Selma Tango, escritora de azucarillos y novela rosa para macarras, cantante de Charles Punk, actriz de culebrones malos, exploradora social, cómica espiritual y algo que te absorbe por encima de todo en esta vidica. Soy mamá de una peque Manolita. A mi lado, Memphis, una corredora de montaña, amante del cine de autor, melómana empedernida de la movida y con un nombre que aunque parezca de un personaje de la casa de papel, en realidad es en parte en honor a ese libro que compartimos juntas en un internado de monjas en la adolescencia y que se llama Rebeldes. Ella amaba el personaje de MacDillon, Dallas. ¿Y quién de nosotras no leyó ese libro cuando era adolescente? Pero llamarse Dallas era algo muy evidente y en una canción de Quique González encontró el equivalente de esa ciudad que le aportaba un corazón de rock and roll por Elvis, por Johnny Cash y otros muchos que nos llenan el corazón. Pues tengo poco más que decir a esta presentación, Selma. Pues venga Memphis, arrancamos este primer Manolitas a la Fresca. Vamos a ser las dos compañeras que van a llevar a cabo esta locura, esta aventura para juntar a todas las Manolitas del mundo y con ellos estrenamos hoy por primera vez esta cabecera. Así que por favor, aprenderos mi oda al ama de casa. Yo tengo mucho talento, sé hacer diez cosas a la vez, la colada y coser, jugando a la play con el nene, Mientras se hace la sopa que te vas a comer, cuando escribo lo que sé me da bien, en un puto papel. Parece que yo no puedo demostrar mi propia utilidad, pues mi casa sin mí no puede funcionar. Venga, que va el estribillo. Díganme que no tengo un máster de improvisación, pues me adapto al mercado y su fluctuación. Escucho paciente, no demando atención, y sé trabajar bajo presión. Las sirenas de Madrid. Aunque puedo, tampoco me quejo, siempre supe que me iba a dar igual. Cuando sueño tener una opción para ser lo que desee, viene el nene y me dice que le planche el jersey. En la tele me quieren convencer, en que yo puedo triunfar. Luchar por mi oportunidad, de poder encontrar a un torero, que me abra las puertas de un programa en prime time. Díganme que no tengo un máster de improvisación, pues me adapto al mercado y su fluctuación. La escucho paciente, no demando atención, quise trabajar bajo presión. Bienvenidas, manolitas, manolites, manolitis, manolitos y manolitus. Estamos sentadas a la fresca para debatir con amor y amabilidad, para pasarlo bien, para aprender y echarnos unas risas en este de manolitas a la fresca. Un podcast patrocinado por Manuela Calavera, que hace joyas irreverentes para rebeldes. Este es un podcast para ti, manolita que has crecido con la bruja vería, que cantabas a extremo duro igual que a los hombres, que siempre te gustó la bici motoreta de tu primo, que flipaste con el piano y los domingos te comprabas, con la paga, el chupachur relleno de chicle. Además jugabas a la goma, ese juego de escribe a máquina con más color. ¿Habéis jugado eso? Tú no. Yo poco. Tú no. Y vamos, el piano, la película del piano, no me puede dar más pereza. Pues a mí me encanta, a mí me encanta esa peli. Qué horror, madre mía. Me he quedado sin palabras, no puedo seguir. En fin, nosotras crecimos en las calles, jugando en los parques con nuestros amigos, esperando la hora de la cena en la que nuestras madres y abuelas nos llamaban a gritos para cenar. También en algunos barrios veíamos jeringuillas en el parque, que era el territorio vetado porque había yonkis. Y nos juntábamos en la calle con las madres y abuelas sentadas a la fresca, los niños con sus canicas o chapas, los mayores con su radio y cassette, escuchando a los chichos, a los calis, varón rojo o ACDC, fumando petas y con sus litros de cerveza, mientras nosotras tonteábamos un poquito, saltando a la cuerda o jugando a cantar como en Eurovisión. ¿Tú jugabas a esto, Elena? Sí, yo jugaba a muchas de esas cosas que habéis dicho. A la goma sí, aunque no a ese juego, pero siempre he sido muy chicazo y jugaba también mucho a las canicas y a las chapas. Pero había un juego que me encantaba, que supongo que vosotros también jugabais, que era Churro Media Manga Mariante, que he roto yo varias gafas jugando a ese juego a la puerta de mi casa. Pero todo eso, todo lo que habéis dicho me traslaba a mi infancia. Y cuando has dicho el piano, yo no sabía que hablabas de la película, creía que hablabas del instrumento. Y yo pensé, mmm, en nuestra casa un piano no podía. No, no, desde luego que no. Pues, Elena es nuestra primera invitada a este Manuelita Salafresca, una periodista todoterreno que ha pasado por varios medios de comunicación y hoy ha venido para hablar con nosotras de las revoluciones pendientes. Cuéntanos, Elena, tus revoluciones. Bueno, yo tengo un montón como comunicadora, tengo varias, tengo dos revoluciones. Tendría muchísimas, como todas las mujeres. Pero del lado más profesional tengo dos revoluciones que me gustaría vivir y que alguna ya tímidamente se va viendo. Del lado de los medios de comunicación yo quiero ver más mujeres dirigiendo periódicos. Ya tenemos a Pepa Bueno al frente del país. También hay alguna otra. Periódicos a lo mejor menos, menos relevantes, pero también muy significativos, como Encarna Sanitier en 20 minutos. Tenemos a Gabriela Cañas al frente de la agencia EFE. Eso es también un triunfo. Me gustaría mucho en los medios privados, sobre todo en las televisiones, que he trabajado en varias, ver a muchas jefas de informativo y directoras de informativos. Y me gustaría acabar un poco con la tiranía de la belleza de la presentación. En el caso de la televisión pública es un poquito más suave esa tiranía, pero la cosa de que a partir de los 40 y ese modelo de mujer siempre presentando las apariciones. Yo voy viendo cambios, pero me parece que todavía ahí tenemos una revolución pendiente. A nivel estético en televisión esto, y a nivel no estético, sino contenido, creo que sería muy importante ver a mujeres dirigiendo informativos en radios y televisiones. Como digo, ahí se van viendo pasos, y hay mujeres, y yo creo que hay esperanza. Pues sí, como bien dices, nos hacen invisibles según vamos avanzando en edad. Las mujeres en la menopausia nos comenzamos a transparentar, comenzamos a perder consistencia al ritmo que perdemos en musculatura, y crece nuestro volumen convirtiéndonos en bland y blue, que para las que ya tenemos cierta edad, imagino que os acordaréis del bland y blue, aquella cosa verde con ojo, el moco verde. El moco verde famoso, claro que sí. Pues queridas hermanoitas a la fresca vamos a hablar de todas estas mierdas, que son las compresas para pérdidas, la hinchazón abdominal, el ejercicio, la soledad, las parejas, el divorcio, los hijos, la carga mental, los kilos, la histerectomía, la menopausia, pero también vamos a hablar de lo guay que es ser mujer y tener más de 40, que tiene muchas cosas guays. Efectivamente, vamos a pasarlo súper bien hablando de pelis para mujeres, de libros, música, conciertos, exposiciones y también de deporte, aire libre, viajes, porque nos encanta respirar en la montaña o en el mar y debatir sobre una buena peli de mujeres. Término que lejos de esa connotación negativa que tiene socialmente, aquí vamos a hablar con orgullo de todas esas cosas hechas por mujeres y que tienen esa connotación peyorativa, pero que a nosotras nos encantan y desde aquí queremos reivindicar. ¿De peyorativa? Nada. Vamos, vamos a hablar de cultura hecha por y para mujeres y eso no tiene nada de peyorativo, porque ya es hora de tener nuestro espacio. Elena, ¿crees que necesitamos programas para mostrar a las manolitas fantásticas haciendo cine, escribiendo, montando empresas, currando en un hospital, currando en una gasolinera, en una cafetería, en cualquier sitio? Sí, me da mucha pena reconocerlo, pero programas como este son necesarios porque tenemos que seguir hablando de todas esas mujeres maravillosas que existen en todos los ámbitos porque seguimos siendo invisibilizadas de forma permanente, con los premios, con los reconocimientos en literatura, en cine, en los consejos de dirección de las empresas, en los gobiernos... Se van haciendo cosas, por supuesto, pero nos queda tanto camino por recorrer que lejos de decir, bueno, pues ya está, ya hay alguna cosita hecha... No, hay que insistir en los reconocimientos y en estos programas, en ponernos en valor, porque somos muchas y, como dices, somos muy guays y hacemos cosas muy chulas. Claro que sí, claro que sí. De hecho, es verdad que se hacen cosas porque hay muchos podcasts y muchos hechos por tías ahora mismo, en nuestras hermanas y feministas que están haciendo un grandísimo trabajo, pero pensamos que nuestra generación y las anteriores están un poquito abandonadas. Se cumple desgraciadamente ese tópico de que a partir de los 40 dejan de contar con nosotras y para ello estamos aquí, para hacer visibles a estas manolitas. Y este es la razón madre de este podcast, en dar visibilidad a las mujeres más allá de los 40 que pueden enseñarnos muchas cosas. Por ejemplo tú, para darnos un espacio a las manolitas a las que no nos dan espacio en otros sitios y para reivindicar nuestros lugares. Por eso, nuestro primer programa se llama Nuestras Revoluciones Pendientes. Y, como te comentábamos, te vamos a proponer un juego y es que hace unos días preguntamos a unas cuantas manolitas del mundo cuáles serían sus revoluciones pendientes. Y la idea es ir escuchándolos y, bueno, pues debatir un poquito entre las tres y comentar un poquito cada uno de los audios. Pues nada, vamos con el primero. Mi revolución pendiente y lo que más me preocupa es cómo de mal estamos evolucionando los humanos. Somos egoístas, envidiosos, demasiado ambiciosos y poco empáticos en general. Todo esto nos ha llevado a donde estamos actualmente. El nuevo paisaje tenemos y el peor paisaje les vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, futuras generaciones. Creo que, si seguimos así, no queda otra que extinguirnos. Y pido al universo que no encontremos otro planeta que destrozar. Ella es Ana, es empresaria de turismo rural aquí en la sierra. Y la verdad que cuando escuchamos su apocalíptico mensaje fue un poco... Bueno, es que si os fijáis, realmente es verdad, es que estamos tan... Tan metidos en sobrevivir... Sí. Que no nos damos cuenta de lo que nos rodea. Es que es verdad, que nos hacemos egoístas. Y... Somos egoístas y tampoco nos da la vida para más. No. Y... Estamos cansados y vamos dejando cosas importantes en el camino. Como... Como mirar a nuestro vecino, que a lo mejor necesita ayuda. O esa cara triste de una compañera. O compañero. O... 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 El mismo reciclaje. Ya sé... Una gota no hace mar, pero... Pero sí que ayuda. Entonces, con las prisas ha habido... Ay... Ya lo tiro aquí. No, no lo tiro aquí. Entonces, es verdad. Estamos destrozando el planeta y... Lo que pasa es que el ser humano, eh... En... Nos cuesta. Nos cuesta aprender. Aprendemos a base de catástrofes y yo... No sé. Creo que... Que no lo estamos haciendo bien. Y creo que Ana tiene bastante... Razón. En lo que nos dice. Aunque yo prefiero ser menos apocalíptica. Sí. Y pensar que hay... Que todavía... Vamos a darnos cuenta. Los científicos nos están advirtiendo. Vamos a salvar este planeta. Que tanto nos gusta. Y vamos a conseguir algo mejor. Por favor. ¿Tú qué piensas? Yo estoy... Un poco con Ana. Yo creo que... Que... Somos un desastre. Y sí que es verdad lo que dices. Lo que dices tú, Elena. Que poquito a poco vamos dando pasos. Pero yo creo que... Nos hemos cargado tanto el planeta. Que yo creo que ya vamos un poquito tarde. Pero bueno, creo que cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena en todo. En lo que dices. En el reciclaje. En mirar al de al lado. Un poquito más. Y bueno, por lo menos intentar que ese apocalipsis llegue lo más... Lo más tarde posible. A ver, yo... Yo personalmente creo que... O sea, soy un poco más optimista. Pero no por nosotros. Sino por las generaciones más jóvenes. Que creo que sí están interiorizando mucho este problema. Y creo que lo empiezan... Por lo menos los adolescentes ya tipo Greta. O demás. Creo que tienen mucho más asumido el tema. También creo que se está haciendo una labor en algunos coles. Por lo menos en el de mi hija. El tema del reciclaje. Del ecologismo. Del mundo. De la contaminación y todo esto. Ella viene a casa y echa la bronca. Porque mamá. Que no sé qué. O al abuelo que ha tirado. El abuelo ha tirado. No sé qué. Se ha equivocado. Tal. Entonces... Quiero pensar... Que ellos lo van a hacer mejor que nosotros. Porque desde luego... Mirando para atrás. Pero va a depender mucho de lo que les enseñemos. Tanto en los colegios. Como en la propia casa. Porque si... Ellos aprenden un mensaje en el colegio. Y en casa ven el contrario. O viceversa. ¿No? Va a ser difícil. Y luego llegan esos años difíciles de la adolescencia. Ya tú sabes. ¿No? En fin. Que pensaba mamá otra vez. Con el reciclaje. No me rayes. No me rayes. No me rayes. Pues sí. Bueno, si os parece ponemos otra... Vamos con el siguiente. Dale. Mi revolución pendiente es que se rompa de una vez con los estereotipos de mujer. Impuestos y asumidos en nuestra sociedad. Que son normalizados incluso por nosotras mismas. El estar delgada. El tener buena presencia. Es igual a éxito social. Basta ya con esto. Un melón. Uf. Menudo un melón que ha abierto Harry. ¿Quién empieza? Bueno, no sé. La verdad es un melonazo lo de los estereotipos porque podríamos empezar y no acabar nunca. Es que es una verdadera revolución cultural porque lo llevamos en el ADN. Son siglos de roles aprendidos que los llevan. Incluso cuando ya tienes unas ideas muy claras y tienes claro hacia dónde debe ir la sociedad y cómo quieres educar a tus hijos. Luego caemos nosotras mismas en pequeños micromachismos y cumplimos los estereotipos. Asunción de roles. Asumimos roles. Contra los que estamos. Y de repente es como, ostras, es que lo estoy haciendo otra vez. Estoy repitiendo. Estoy repitiendo eso que he dicho que no iba a hacer, que hacía mi madre, que tanto la he criticado y que ha sido tan dura. Y ahora estoy haciendo lo mismo. Y en el trabajo igual muchas veces asumes por evitar un mal mayor. Sí. Y dices, bueno, esta me la endiño porque no queda de otra. Entonces ahí a veces no somos conscientes y a veces sí, pero parece que no tenemos remedio. Eso es terrible. A mí me ha pasado. Bueno, os voy a contar una anécdota. ¿Vale? Que sufro yo cada vez que cojo el skate. Que por cierto, lo ha hecho Arry. Arry hace, tiene una marca de surfskates hechos a mano. Guapísimo. Y me pasa una, bueno, me pasa con eso, me pasa con el surf y me pasa tal, ¿no? Yo que he engordado después de la histerectomía y tal. Claro, cada vez que me subo a un surfskate y además no tengo una postura muy, muy, muy surfer. Porque no, no sé. O sea, parezco una cosa rara, es verdad. Encima del skate, ¿no? Pero yo voy a mi manera y voy ahí. Y voy tan ricamente. Y me pasa claro, me mira todo Cristo. Me mira todo Cristo con el que me cruzo. Y digo, debo parecer, pues no sé, espinete encima del skate. Pero los, pero cuando me cruzo con un skater o una skater, siempre me sonríen como diciendo, Ala, mira, es que esta gorda mamá, mayor, señora, ama de casa, Manolita, Manolita en definitiva, está haciendo skate y tal. Y es como, adiós, pero no entiendo muy bien esa risa de complicidad entre, entre, pues pareces una cosa rara, pero, oye, ole, tú, ¿qué te has atrevido? Yo te quiero poner en este programa el punto positivo, por verlo, porque estoy en modo, hay que ser un poco positivo. También te digo que hay una, un tema, cuando nos miran los más jóvenes, de admiración, cuando nos ven haciendo cosas que no son, que no nos tocarían, ¿sabes? Es que, porque por nuestro rol, de mamá, gorda, mayor, tal, tal, no nos tocaría. Entonces, yo he aprendido también, porque estoy en una batucada, donde todas somos unas mamarrachas muy mayores, con bastante poco oído musical, pero muchísima voluntad, también nos ven, cuando nos ven tocar y tal, veo, sobre todo en la gente más joven, como, ostras, qué energía, ostras, qué guay, ostras, de mayor, yo quiero ser como tú. O sea, que míralo desde ese punto, es como, es verdad, somos una cosa rara, porque cuando tú nos ves, somos muy mayores, menos nuestra querida mestre, que nos baja la edad media de la, de la batucada, pero es verdad que cuando te ven, también hay un, o yo quiero ver, en esa sonrisa, ese brillito también de admiración, de, ole, qué guayo. Sí, 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 o sea, que no, en absoluto lo percibo como algo negativo, es todo lo contrario, o sea, veo a todo el mundo mirándome como diciendo, y esta, y son ellos o ellas, pues eso, que van, que van haciendo lo mismo que tú, los que dicen, o sea, además, les sorprende, pero directamente, automáticamente les sale una sonrisa, o sea, que digo que no es malo, de hecho, yo, por mucho que haya engordado y tal, y me esté costando un poco el rollo este, no voy a dejar en absoluto de hacer las cosas que me gustan, porque mi cuerpo no sea normativo, y porque no quede bien en una foto, pues mira, me da igual, porque la que se lo está pasando bomba haciendo skate, o surfeando soy yo, o sea, que me da lo mismo como en mi tent. Pero sí que es verdad que yo creo que, y de ahí parte un poco el, la idea del podcast, surge de un día en un, en un podcast, que escuchamos como que las mujeres, a partir de los 50 estaban en su casa haciendo pastelitos, ¿no? Entonces era como, jolina, hay un montón de mujeres que no nos identificamos con ese prototipo. Entonces, ostras, si un chaval joven, para él su imagen es que las mujeres a partir de 50 años están en su casa haciendo pastelitos, ostras, dónde estamos todas las que no estamos en ese, en esa imagen, ¿no? Y entonces ese era un poco, y yo creo que sí que es verdad que los chavales jóvenes es lo que decís, ¿no? Es decir, cuando te ven a lo mejor haciendo cosas que se salen un poco de lo que podemos llamar normativo, tienen un rollo como, ostras, se pueden hacer, o sea, puedes cumplir años, hacer tal, y estás haciendo otras cosas, pero es verdad que es complicado. A mí me pasa, por ejemplo, también con los kilos, yo ya estoy en, he pasado completamente la menopausia, y, ostras, asumir de pronto que tienes ahí una subida de peso, que has pasado a otro baremo, que no te cabe la ropa, o sea, aparte de todo lo que es físico, tienes que hacer un trabajo mental que aunque tú ya lo tengas claro y sepas que no quieres entrar en ese juego, es muy complicado lo que dices. Tú tienes que pararte y decir, no, no, lo que estás haciendo no va por ahí, sabes que el cuerpo cambia y que tienes que tirar por otro lado, pero es verdad que te tienes que enfrentar tú mismo a decir, eh, cambia el chip, porque esto es lo que hay, y asúmelo y... Asúmelo. Y ya no hacer cosas, eh, a lo mejor menos frecuentes, como hacer surf o una batucada o tal, es que yo me acuerdo en el trabajo, en una redacción muy joven, de gente muy joven, que yo ya tenía dos hijos y era un poco el rara aves, y cuando salíamos de copas, es como, jodía, ¿qué marchas? Es como, claro, es que no estoy muerta, solo soy madre. ¿Sabes? O sea, quiero decir, igual que puedo trabajar, también puedo tener una vida, y me gusta divertirme porque siempre me ha gustado. Entonces, claro, claro que se puede compaginar esto, porque ya es como la maternidad, no se acaba la vida. Tengo gente que te mira desde sus treinta y pocos, veintimuchos, que es como, qué fuerte, con dos hijos. Sí, no pasa nada. Se puede seguir siendo persona, y mujer, y compañera, y juerguista. Y divertirte. Y divertirte. Y bailar como una loca. Bailar como la que más, beber como la que más, y al día siguiente tener la misma, un poquito más, de resaca, pero estar ahí como la que más, claro. Claro, totalmente. Pues sí. Vamos con el siguiente audio, en este caso es de Heidi. Trabajo con personas con discapacidad intelectual. Llevo treinta años trabajando con ellas. El problema es que es un colectivo muy poco visible, y encima, si eres mujer y tienes discapacidad intelectual, pues ya no te ve nadie. Yo hago pequeñas revoluciones todos los días, para conseguir que estas personas alcancen un empoderamiento. Pues en este caso, yo creo que tiene, de alguna manera, doble discriminación. Es el ser mujer, y encima tienes una discapacidad. El tema de la discapacidad, la diversidad funcional, las distintas capacidades y tal, siendo mujer además. Eso es una revolución en sí misma. La discapacidad es una revolución para todos los que lo sufren, y como dice perfectamente en el audio, es una pequeña revolución diaria. Cada cosa es una pequeña revolución, y ahí tenemos tantos prejuicios que superar, y tantos roles que superar. O sea, como... y tantas miradas que cambiar. Creo que ahí, en la discapacidad, como con el tema de la mujer, como con el tema de diferentes identidades sexuales y la propia sexualidad, hay todavía un trabajo enorme por recorrer, y yo creo que ahí sí estamos fallando. No puedo ser el contrapunto optimista, porque creo que aquí tenemos un trabajo difícil para hacer y que no se está haciendo. Y desde las administraciones creo que no se está haciendo bien, y como sociedad no estamos avanzando. Estamos en el siglo XXI y no estamos avanzando al ritmo al que avanzan ellos, porque se les está dotando de una formación que antes no tenían, y de unas capacidades que antes no tenían, a través de formación, de los colegios, y luego no se les está dando un hueco en la sociedad, un espacio, una dignidad como integrantes de la sociedad, y una oportunidad también laboral. Entonces, creo que ahí estamos fallando. Hemos cumplido, digamos, con la parte de... se avanza mucho en cuidados y en formación, pero no se avanza en el espacio, no se les ve. No se ven... En espacios públicos. Los espacios públicos no se ven dependientes, en las tiendas no se ven, en los restaurantes y en los servicios no se ven, en los propios colegios no se ven, no lo estamos haciendo bien ahí. Sí, está un poco... o sea, se está haciendo como un parche, ¿no?, de... bueno, trabajamos para que ellos puedan desarrollarse, pero el problema es que ellos no pueden desarrollarse si la sociedad no les deja desarrollar lo que pueden hacer, ¿no?, porque a día de hoy infinidad de personas pueden desarrollar trabajos perfectamente convencionales, sin ningún problema, y, sin embargo, ese hueco no nos está cubriendo porque nos enseñamos, pero no... No, y tampoco para la discapacidad, para la movilidad, para la discapacidad física, nuestras ciudades siguen sin estar adaptadas, es un puñetero maratón, que uno, si no tienes una discapacidad, lo vives cuando bien, cuando estás embarazada, que te das cuenta que los parkings... No puedes abrir la puerta, señor, no cabe mi barriga y yo, no cabemos en el espacio entre coche y coche, cuando tienes que llevar un carrito... Entonces tú piensas, vale, esto yo, que llevo un carrito y que además, y que es temporal, pero cuando llevas una silla de ruedas, hola... ¿Dónde tiene que salir la silla de ruedas? Eso sí que es una revolución, ir al trabajo diariamente, que sí, que se han dado pasos, que se van haciendo pasos, aquí en Madrid hemos visto como muchas estaciones se han modernizado, y si te tienes que bajar en la que no, o si vives en la que no... Claro. ¿Por qué seguimos aparcando en los sitios que ponen claramente, no aprendemos ni con las multas? Ya. Hay tanto por hacer, una revolución, me apunto a esta revolución. Vamos con otra revolución que nos deja Heidi. La misma persónica. Mi segunda revolución pendiente, deportiva. Vamos a ver, yo amo el deporte, es más, es lo que más amo en esta vida, el deporte. Entonces, me he marcado una revolución, voy a luchar con el paso del tiempo. La semana que viene hago 54 años, ¿de acuerdo? Y esta semana que viene, de regalo de cumpleaños, tengo una carrera de 24 horas. Bien, yo me he propuesto que mi envejecimiento sea lento, todo lo más lento que pueda ser. Que ya sé que es imposible porque las carnes se van cayendo, la piel se va arrugando, el cansancio después de hacer una prueba es mayor que cuando lo haces con 20 años, vale bien, con todo eso cuento. Pero, voy a luchar con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, tremenda batalla. Yo creo que sí, que se ha pillado ahí una guerrilla complicada. A ver, yo creo que ya un poco lo que quiere plantear es que no quiere que el hecho de cumplir años lea parte de algo que para ella es vital, que es el deporte. Es decir, vale, evidentemente no podré seguir haciendo los tiempos que hago, no podré hacer muchas de las cosas, pero quiero seguir corriendo y el cumplir años no puede ser que me deje atrás en algo que para mí me gusta. Es decir, tendré que realizarlo dentro de las condiciones físicas en las que lo pueda hacer. Pero quizás es verdad que ahora es como ya cuando cumples cierta edad, es no hagas deporte, no hagas esto porque es malo. Es decir, bueno, si yo físicamente estoy bien, algunos alimentos, el corazón no tiene problemas y demás, ¿por qué no puedo seguir haciendo deporte? Lo haré adaptado a las condiciones que tengo ahora mismo, pero es eso. Es decir, si hay algo que forma parte de mi vida, yo quiero seguir haciéndolo, aunque tenga que cambiar evidentemente todo el... Yo pregunto, no sé, porque yo no corro 24 horas, Dios mío, de mi vida. O sea, por favor. Esa revolución no me apunta. A correr 24 horas. No, no, a luchar contra el paso del tiempo sí. Yo espero lo hacer recital. No, no, no. Pero quiero decir, realmente nadie te va a prohibir que corras. Quiero decir, lo que sí que hay, o sea, tendrás a lo mejor problemas, problemas. Bueno, te harán comentarios de dónde vas tú a correr con 70 años o tal. O quiero decir que te enfrentas más a nivel social, ¿no? El hecho de poder o no poder hacerlo. Pero bueno, la salud es otra película, claro. Claro, pero yo creo que va eso, va por el tema de la visibilidad, ¿no? Que es verdad que cuando vas cumpliendo años es como... Vamos desapareciendo. Te miran así y es como tú, ¿dónde vas a correr con...? Es como lo de los cuerpos, ¿no? Por ser mayor, no tienes que dejar que te afecte. O sea, sobre todo, te puede afectar que te duelen las rodillas, porque tengas artrosis, o reuma, o lo que tengas, ¿no? O edad. Te puede afectar en ese sentido, pero no porque ya no me toca. No, no, claro que no. O sea, te toca y además todo lo que hagas, que suponga ejercicio físico, va a ser siempre bueno. Va a ser siempre buenísimo. A lo mejor por 24 horas no está... Pero bueno, yo cuando veo a gente realmente mayor que ha vivido, no sé, deportistas profesionales de élite y que lo siguen, y que siguen haciendo muchísimo deporte porque efectivamente, como en su caso, como en el caso de Gidia, es su vida, es su pasión y hay que hacerlo hasta el final. Da igual, tengas 54. Los 50 son ahora los nuevos 30. Adelante, Heidi. Adelante, Heidi. Y ahora vamos con el audio de Gema, que nos ha hablado de cómo quiere que sea la vida para su hija. Que no tengan miedo a equivocarse. Que la vida es más fácil y más sencilla. Y me encantaría que no se encontraran babosos en el trabajo ni en el metro. Y que la valoren por lo que es personal y profesionalmente. Creo que lo ha dicho todo. Pues sí, sí. Ese es el mundo que todos queremos. Y yo que no tengo hijas, que tengo hijos, varones. Espero que sean esas personas que viajan en el metro y que respetan a sus compañeras en el trabajo, que las valoran. Espero que si llegan a tener gente a su cargo los reconozcan y que también les reconozcan a ellos, claro, también. De verdad que sí. Y lo de los babosos, señor, que cruz. Que cruz. Se llevan mal, eh. Sobre todo... Ahí yo... Yo creo que también tenemos el problema ahora de la sobreinformación, pero... Jo, no os da la sensación de que hay más babosos que nunca. Pero yo creo que es un poco... Es un poco porque ahora sale en los medios de comunicación. Sí, yo creo que yo... Quiero verlo así. Y yo... Porque yo es verdad. O sea, nosotros... Yo me acuerdo de cuando íbamos... Eso ha estado siempre. Cuando yo iba a la universidad, allá por el Pleistoceno antiguo. Y ya estaban ahí esos babosos, ¿no? Y... Y tampoco veo que hayamos... O sea, sigue habiendo esa gente, esos que te... Los que te miran, los que... Y... Que hacen cosas raras con la boca. En educación, en los institutos, sobre todo en los colegios. Ahí es donde tenemos que tener nuestra revolución. Con nuestra revolución educativa. Para que esos babosos no... No... No campen a sus anchas por los metros y los trabajos y... Y los sitios. El tema de la educación a ese nivel... O sea, a mí me parece... Bueno, claro. Cuando tienes una peque... Peque de siete, ocho años... Es como... Por favor, o sea... Vamos a hacer cursillos acelerados de... Esto sí, esto no. O sea, rollo... Barrio Sésamo, pero... Pero en este plan, ¿no? Porque... Es que ves conductas en los peques. O sea, ves... En una clase ves... Niños que... Que ya apuntan maneras. O sea, que dices... En su casa... Que estamos viviendo en esa casa. Que... Eso es lo que... Es que te iba a decir. Unos niños tan pequeños es el reflejo de lo que oyen. Claro, claro. O sea... Lo oyen en casa. Ahí es verdad. Que ves comportamientos y frases que dices... Esto el niño... Lo ha mamado. Sí, sí. Totalmente. O sea... Yo no tengo... Yo no tengo hijos, pero es verdad que... Eh... Me aterra. Hay veces que voy en el tren. Y algo que... Lo que tú comentabas, ¿no? Que dices... Jolín, parece como que ya tenía que haber desaparecido de alguna manera. Y... Y sigues viendo actitudes que dices... Madre mía, o sea... Si oís algún ruido, estamos en una casa. Obviamente. Aquí... Con la puerta de la terracita abierta. Tomando un poquito el fresco. Con lo cual... Bueno... Esto va a ser bastante habitual en Manolitas a la Fresca. ¿Por qué? Porque no estamos en un estudio. Estamos en los espacios donde las Manolitas habitan. Y ahora mismo estamos en la cocina de Elena. Podemos seguir. Pues... Sigamos... Vamos con el audio que hemos hablado también antes un poquito sobre ello. De M. Cabañez. Surfista con diversidad funcional. Y que tendremos próximamente en este podcast. Mi revolución pendiente es... Que no existan diferencias entre personas. Y que la verdadera inclusión exista en todos los ámbitos. Tanto a nivel de discapacidad como de diversidad racial. Eh... Claro. Esto es el... El melón de los melones. La igualdad entre personas. Yo tengo... O sea, yo tengo una guerra con esto. Que es dialéctica. ¿Vale? Porque... A mí... Eh... No me gusta hablar de inclusión. Yo el año pasado... Tuve un proyecto... Dentro de... Del proyecto... De joyas Silver Shaper. Tuve un proyecto en el que estuve en varios eventos de surf adaptado. Porque hice una colección para... Para surfistas... Para apoyar... A surfistas con diversidad funcional y demás. Y... Tengo una guerra con el concepto de inclusión. Porque creo que... Que lo hacemos mal. No... No debería ser inclusión sino no excluyente. O sea... Deberíamos... Tender hacia una sociedad no excluyente. Porque... Si hablamos de inclusión... Es que ya los hemos excluido antes a todas esas personas. Si hablamos de inclusión es porque hay gente que está muy fuera y parece que les... Tenemos que dar el permiso de entrar en nuestra... Burbuja de gente guay. Ahora ya incluimos... Eh... A las mujeres y las tratamos igual. Ya incluimos a las discapacitadas. Ya incluimos a todas las razas. A... Ya incluimos a todas las sexualidades. A todas las identidades. Ya incluimos... Pero parece que hay que como darles el... Como una especie de permiso. Primero, ¿no? Sí, total. Entonces... Yo estoy ahí... La batalla del lenguaje... Que la gente le quita... Toda la importancia del mundo. Para mí es también una pequeña revolución que... Que esta mira... Sí es una revolución mía diaria. Porque... Sí que se puede... Sí que podemos... Sí que podemos utilizar un lenguaje que nos abarque a todos. Y que no excluya a nadie. Voy a decir inclusivo, pero... Que no excluya. No excluya a nadie. Y que visibilice a todo el mundo como... Como toca. Y... Y efectivamente, pues es la madre de todas las batallas. Porque una sociedad donde todos seamos iguales... Es la utopía, yo creo. Ay... Ay... Por desgracia... Sí. Hay que ir a por ello. Bueno, grandes metas, grandes sueños... No... Bueno... Así son las revoluciones. Claro, no, no, no. A lo loco. Es a lo que tenemos que tender. O sea, sabemos que es difícil. Sabemos que... Habrá intereses e interesados en que eso no sea así. Pero... Yo no puedo concebir un mundo justo si... Si no... Si no... Si hay diferencias entre personas, ¿no? Claro. Que aquí ya... Pues... Pues eso. Pues efectivamente, la verdad es que yo creo que hay que tener la meta ahí en esa... Utopía. Y ir dando esos pequeños pasos... Claro. Que nos lleven a ella. Pero por lo menos tener la vista ahí. Porque si no... Al final acabas perdiéndote y... Y yo estoy muy de acuerdo con Elena en que al final el... El vocabulario que utilizamos en el día a día es... Es importante porque es verdad que al final lo que no se nombra... No existe. No existe. No existe. Yo que he sido y soy muy activa en las... En la... En la asociación de madres y padres. Primero en el colegio y era en el instituto. Bueno, pues... Ya sé que el... Según la RAE, el padres es el genérico. Pero ¿por qué no hablamos de familias? Porque ahí sí que estamos todos. Claro. Y también las familias donde no hay un padre varón. Sí, sí. O sea... Entonces... Vamos a ver... Es que es tan difícil. Que ya sé que no... No se muere nadie. Pero ¿por qué no podemos hablar? Y tanto cuesta. O sea... Basta que digas esto para el que... Siempre hay alguien que dice... Hombre, lo vamos a cambiar todo por una palabra. Pero ¿qué te cuesta cambiar padres por familia? En nuestro cole es asociación de familias. Claro, pero... Y cuando haces los comunicados y cuando informas... ¿Por qué no informas a las familias? ¿Por qué no dices queridas familias en lugar de queridos padres? Sí. Que no cuesta nada. Que no cuesta nada. Que no cuesta nada. No cuesta nada. O sea, no es que tengas que decir... Todo el rato... Yo entiendo lo de economizar el lenguaje, lo de decir todos los días niños, todos el rato niños, niñas, padres, madres, tal cual. Pero es que el castellano es un... Un idioma tan rico. Pero familias nos enroba a todos. Un idioma tan rico. Y hay tantas formas de ser no excluyente. Exacto. ¿Has visto? ¿Vale? Como... Aquí es un debate que tenemos porque es verdad que a mí me cuesta. Sí. Yo siempre hablo más de inclusivo y es algo que tenemos. Pero es verdad que muchas veces es un pequeño ejercicio que hay que hacer de buscar una palabra en la que nos sintamos todos incluidos. Y yo entiendo que a veces esos primeros pasos son complicados. Pero cuando tienes a alguien en ese entorno que te está ayudando y que te dice, oye, vamos a sustituir esta palabra por esta, no entiendo esos... Es decir, si lo tienes que buscar tú, entiendo que a lo mejor hay gente que no está tanto por la labor. Pero cuando estás en un equipo donde hay gente que te lo está facilitando y te dice, en lugar de utilizar esto, vamos a utilizar esto, donde nos sentamos todos incluidos y demás, dices, no nos cuesta nada, ¿no? Y yo creo que es el... A mí me da la sensación a veces de que se lo toma a la gente como una especie de amenaza, como una especie de imposición. Vamos a ver. Sí, somos muy diversos y muy diferentes, pero tanto trabajo nos cuesta que hay muchas formas de hablar. Y sobre todo, a lo mejor una conversación, bueno, pues dices niños o dices padres, en fin, y te estás refiriendo a un colectivo en el que estamos todos, ¿vale? Yo no digo que haya que ir apuntando las veces que te equivocas, pero en los escritos, cuando eres una asociación, cuando te haces un comunicado a tus asociados, asociadas, ¿qué te pasa? Es tan difícil buscar una palabra que te... Muchas veces, a veces lo es, a veces lo encuentras, es como ahí que puedo poner y tal, pero de verdad se puede, o sea, es una cuestión de no... de un pelín de voluntad, y de pensar en la satisfacción que da el saber que estás escribiendo para todos, y comunicando para todos, y que nadie te puede decir, yo no estaba ahí en tu comunicado. No, no, es que a mí me parece esencial el asumir por todos y todas, es la posibilidad de, pues, me voy a dirigir a un colectivo, un grupo de personas, y no dejo fuera a nadie, ¿no? Y que las personas se ofendan cuando les planteas, vamos a tratar de meter a todos y no dejar a nadie fuera. Creo que nos lo tenemos que hacer mirar a nivel educativo, a nivel de ego, a muchos niveles. Allá fue una pequeña revolución cambiar. Yo cuando yo estudiaba, mi padre estaba en el APA, Asociación de Padres de Alumnos. Cuando yo he sido madre, yo viví el cambio a AMPA. Sí. Que claro, no, pero sin H, Asociación de Madres y Padres. Sí. Como tú eres más joven, igual vivirás la revolución a Asociación de Familias. Pero ya eso fue como, pues, ¿por qué tenemos que poner AMPA? Pues, ¿por qué tenemos? Porque padres, porque padres, porque padres. Oye, padres y madres. Claro. Sí. Porque las familias monoparentales, ¿qué pasa? ¿Sabes? Con las familias de dos madres. O de dos madres, de toda la variedad que tenemos ahora. La familia con abuelos. La familia con abuelos. Porque no hay tan... En acogida. En fin. Toda esa variedad que supone la sociedad tan rica y tan diversa que tenemos. Es un pequeño esfuerzo. Yo, hombre, quizá también es un poco de formación profesional como comunicadora que... Es como... Y con mis hijos soy muy pesada. Y es verdad que es como... Han pesada mamá. Sí. Lo soy. Es la manera de visibilizarlo. Yo creo que no hay otra. Lo soy. Pero sí que veo mis efectos. Y es verdad que ellos son adolescentes y hablan también un poco de una manera muy cuestionable. Que eso requeriría otro podcast. Pero... Pero sí, yo sí que veo que tiene efectos. Es una cuestión de... Es una gota. La gota... ¿Cómo es? La gota malaya. Y que pim, pim, pim. Y al final... Acaba entrando. Y al final entra. Bueno, pues ahora vamos con Carol que nos ha dejado otro audio. Bueno, mi nombre es Carol y mi revolución pendiente es que la mujer, porque cumpla una determinada edad o llegue a los 40, tenga que tener una vida tradicional, con trabajo, estabilidad y estar en pareja o teniendo hijos. Y no pudiendo, bueno, de alguna manera estar viajando por el mundo y vivir de una manera diferente, acorde con sus valores. Lo típico, que el clásico se te ha pasado el arroz. Claro. No tienes hijos. Claro. No tienes una pareja, un hombre que te tenga llenita la nevera. Y claro, estar viajando pues otro colectivo, que claramente pues está excluido de nuestros parámetros de sociedad perfecta, en las que las mujeres si no cumplen el objetivo para el que han sido destinadas, que es el de ser madre y cuidar a sus mayores y menores, pues entonces no ha cumplido con él. No ha cumplido con él. Es terrible. Pero yo ahí estoy con todas esas mujeres que han decidido voluntariamente no cumplir con ese objetivo porque no les parecía su objetivo en la vida. Sí. Y también con aquellas que no han podido. Sí. Que no es una cuestión solo de querer a veces, o sea, de poder. A veces no basta con querer tomar una decisión. Pero bueno, hay muchas fórmulas, ¿no? Y aquí sabemos muchas formas y muchas maneras de vivir la maternidad. Esto es uno de los estereotipos que la sociedad tiene que superar. Que la mujer ha venido, está creada y está pensada y decidida para su función en la vida es tener hijos y crear una familia. Y esa es una revolución que afortunadamente yo creo que esa sí va un poquito más avanzada. Lo que pasa es que te miran y que te cuestionan, pero ya cada vez hay más gente. Y que yo lo veo en mi familia no es la más avanzada tampoco del mundo. Mi madre no es la más moderna. Y sin embargo, ya hace muchos años que ha dejado de preguntar. Yo tengo muchas amigas, varias amigas de mi edad que han decidido voluntariamente ni tener hijos ni crear una familia. Y más bien dedicarse a su trabajo, a vivir su profesión de forma intensa y recorrer el mundo. Que son profundamente felices. Y mi madre ha dejado de preguntar ya. Pero antes de que se les pasara la rota, tengo que decir en favor de mi madre. Que no he esperado ese momento. Pero sí creo que es una revolución que está muy pendiente. Sí, la verdad. Sí, y un poco que a raíz de Carol sí que es un programa que tenemos preparado para más adelante. El tema de viajar solo, que yo creo que es algo que probablemente por la sociedad y por lo que nos han inculcado desde pequeñas. El hecho de dar el paso, de decir, me lio la manta a la cabeza y me voy sola. Es algo que nos cuesta. De hecho, nos lo han pedido también a través de las redes alguna otra persona. El hacer un programa sobre viajar solas. ¿No? Porque siendo más, siendo más mayores y tal. Es verdad que, bueno, hay grupos de gente que viaja sola. Tienes páginas de Facebook y tal. De gente que se cuenta sus experiencias. Pues ve aquí, no vayas allí y tal. Porque, bueno, sabemos que hay peligros, como con todo. Pero también es un paso que también teníamos que empezar a dar y visibilizar sobre todo. Porque yo creo que toda la vida habrá habido mujeres viajando solas. Más seguras, menos seguras, por gusto, por obligación, por tal. Pero el hecho de que lo visibilicemos y que reclamemos la posibilidad de, no, no, es que no me voy a ir de viaje con nadie, me voy a ir yo sola de vacaciones y tal. Porque me apetece vivir esa experiencia yo sola. Pues no solo, no debería resultar raro, sino que hay que normalizarlo y naturalizarlo lo antes posible. Porque... Yo creo, sobre todo creo que es visibilizarlo. Porque yo sí que creo que a lo largo de los años ha habido mujeres viajando solas. Pero sí que es verdad que no es algo que esté visible. Y es verdad que cuando tú planteas, va, pues me quiero hacer un viaje sola a cualquier lugar, todos son problemas, ¿no? ¿Cómo te vas a ir sola? ¿Qué te va a pasar? Entonces, es verdad que hay una parte ahí que llevamos intrínseca a las mujeres, que es... Que sí que nos pueden pasar más cosas en ese sentido que a los tíos. Es un hecho. Pero sí que es verdad que yo creo que no puede ser que eso nos limite el hecho de querer viajar, de querer hacer cosas. Es decir, yo creo que el mundo hoy en día, tal y como lo conocemos, es decir, creo que puedes viajar prácticamente a cualquier lugar del mundo con un poco de cuidado en algunos sitios y no tiene por qué pasarte nada. Y de hecho... Los riesgos son los mismos. A lo mejor no es viaje de placer, pero igual tienes que ir de por trabajo, tienes que ir a tal y también vas sola. Claro. Es que yo he viajado para currar sola. Claro, yo a lo mejor... Yo de ocio reconozco que solamente he viajado sola una vez. Fue una experiencia brutal porque creo que es la vez que más gente he conocido. O sea, que en menos tiempo he estado sola. Pero luego, efectivamente, como decís, pues hay unos riesgos que están y están para las mujeres, que son superiores. Tenemos más riesgos que los hombres y lo sabemos y los tenemos en casa y cuando viajamos. Y efectivamente no puede ser un motivo para no viajar. Yo tengo amigas que viajan solas, que lo deciden, que además se buscan no necesariamente destinos por Europa, como más cómodos, más fáciles, un poquito menos... No, no. O sea, en África, en Asia, en América Latina... Y viajes muy, muy disfrutones, los que se lo han pasado francamente bien. Y a mí me da un poco de envidia. Lo que pasa es que ahora yo tengo una mochila grande y ahora los pocos días, los momentos que tienes, pues claro, los tienes que ir aprovechando un poco con tu mochila, que te la llevas encima. Y además con ganas, y con ganas de hacerlo, ¿no? Pero sí reconozco a veces y digo, joder, me gustaría irme, pero no un día o dos. Yo también he tenido, como dices tú, que viajar sola por trabajo es más aburrido. Pero verdad, sí, ahora sí. Yo recuerdo cuando estaba en retail ahí de Area Manager que andaba... Había días que no sabía en qué país estaba, tío, hasta que no bajaba a tomar café y oía el idioma. Decía, vale, estoy en Italia, estoy en Francia. Era un poco, era un poco coñazo y era, o sea, rollo aeropuerto, hotel, curro, hotel, aeropuerto. O sea, pum, pum. Y realmente veías muy pocas cosas porque además no es que dijeras, bueno, es que me puedo quedar aquí, ¿no? Que luego te ibas a otro lado y tal. Si te fijas, o sea, si nos fijamos, no es solamente el viajar sola. Hay cosas que todavía las mujeres, como que... Que hay muchas mujeres, incluso nosotras mismas, que tienen reparos para, por ejemplo, ir al cine sola. Ya. Ir a comer sola. A mí, por ejemplo, yo tengo que reconocer que a mí el tema de salir a comer sola me cuesta. Yo vivo sola en Madrid. Ah, pues a mí no. A mí. Y es gracioso porque yo voy a desayunar, al cine me voy sola, al teatro me voy, algún concierto me voy sola. Pero ir a comer me genera una sensación extraña. Y sí que es verdad que desde hace un tiempo me obligo. Es decir, me voy a dar una vuelta, voy a tal, y digo, no voy a comer en casa, aunque sea tomarme cualquier cosa. O sea, pero me obligo a entrar en algún sitio y a comer, porque sí que es, y es lo que te digo es una tontería, porque desayuno, me encanta desayunar sola tranquilamente en los sitios. Pero comer... Sí, que son, son cosas que no, que, mi madre, otra vez, me da pena. Pero es verdad, es como, y vas a comer sola, y estás comiendo sola, es como, sí mamá, pero estoy fenomenal, porque o bien estoy escuchando música, o estoy escuchando la radio, o estoy escuchando un podcast maravilloso como este, o estoy leyendo, o estoy comiendo. Y hay una cosa que me encanta, que me encanta, y que es mirar a la gente, que me encanta inventarme historias, intentar adivinar. Yo, yo nunca, o sea, mi costilla me dice, es que, es porque cuando vamos a cenar, él ya sabe dónde me quiero poner yo, cuando vamos a la mesa, porque es donde, yo tengo, donde yo voy a dar un poco, y es como, por favor, nos centramos. Claro, a mí me gusta, a mí me gusta ir a sitios sola, a bares, y soy muy de bares yo, pero me gusta mucho porque, porque yo, yo he sacado muchos personajes de, bueno, a ver, me cría en un bar, mis padres tenían un bar y una, y yo he currado en la tienda, y luego en otras tiendas, y he sido muy de conocer a mucha gente atendiéndola, ¿no? Entonces, pero un bar en un pueblo donde la gente convive contigo, profundizas mucho en las historias y en las casas de cada persona, ¿no? Entonces, a mí me fascina esa posibilidad de sentarme en una mesa y estar observando y escuchando las conversaciones sin juzgar, ¿sabes? Entonces, estoy ahí empapándome de historias y de, y de matices de los personajes. A mí la gente me apasiona, y en otros países me apasiona todavía más. Más. Y en países donde no entiendo un carajo lo que están hablando, ya lo flipo en colores, porque, además de inventarles una vida, tengo que inventarles además una conversación. Entonces, me resulta muy fascinante. Y yo creo que es la antesala a viajar sola, porque imagínate, claro, o sea, si hay cositas que nos cuestan, comer, o el cine, un concierto. Yo, por ejemplo, cuando le decía esto, a mí me costaría, o no, me apetece tanto ir a un concierto sola, porque al final tengo que agarrarme a alguien, ¿no? Cuando viene el momento de emoción, ¿a quién te agarras? ¿Sabes? Yo esto, esto, para mí es un, para mí es un hándicap que yo, que yo tengo, que terminaría abrazada a cualquiera. Entiendo que, bueno, cualquiera, entiendo que, cualquiera. Que me ofrezca un brazo. A mí me pasa igual, ¿eh? Con los conciertos. Yo reconozco que tengo a mis, a mis dos coleguinchis de conciertos, y a no ser que haya ido a ver a alguien que no les apetecía nada, 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 que haya ido a lo mejor con alguna amiga o tal. Mis dos coleguinchis de conciertos son, o sea, además nos gusta a los tres lo mismo o tal, entonces no me lo imagino yendo sola. Es verdad que al cine todavía sí, teatro también. Sí, al cine sí, porque no ha, incluso en grada, dependiendo del concierto, pero es que según qué grupos que yo he visto en grada, joder, que es como... Pero es tan gratificante compartirlo. Claro, pero es como, ¿y qué hago? O sea, yo, y ahí en este caso íbamos dos, ¿no? Entonces es como, y yo normalmente soy de pista. Claro, en pista no lo concibo, porque iría como un poquito como pollo sin cabeza, en plan, por favor, ¿me aceptáis en algún grupo al que me pueda... Unir. Al que me pueda unir. Pues sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar el audio de María José, que es un audio especial. Que no creen un estereotipo de los cuarenta y que no te encasillen, que es lo que nos hacen. Porque el hombre cumple los cuarenta y cumple los cuarenta, no pasa nada. La mujer cumple los cuarenta y ya estereotipos. Me hubiera gustado poder hacer muchas cosas a partir de los cuarenta, pero claro, tienes tus hijos, tienes tu casa, tienes tu trabajo. Y quién es el pilar de todo ello, nosotras, las mujeres. Sobre quién recaen. Yo creo que es un rol que asumimos. Tienes más responsabilidades. Tu cabeza da cien mil vueltas. Creo que deberíamos recibir mucho más apoyo de la familia, de la pareja. Sea marido, sea novio, sea... Tu pareja, es la palabra. Bueno, aquí sí que abrimos otro melón, del que además tenemos también un programa preparado, que sería la conciliación, correspondencia, en fin. La corresponsabilidad es nuestra asignatura pendiente. Yo ya no le llamo revolución, porque creo que somos... Para mí revolución es ya como algo mucho más profundo. Esto es, yo creo además, ahora en las parejas, estén compuestas como estén compuestas. Son bastante más conscientes de que hay un papel. También yo, yo lo veo, por lo menos lo he visto en mi entorno y desde luego lo he visto en mi caso, el papel presente y fundamental que ha querido ejercer mi pareja en la crianza y la educación de nuestros hijos. Eso es fundamental. Desde el momento mismo del embarazo. Hasta luego todo lo que ha venido después. Yo sí que creo que la generación de hombres, lo veo también en mi entorno, y también veo que las mujeres están haciendo su propio cambio, asumiendo que tu hijo no es tu tesoro, en plan mi tesoro, en el anillo. No, el niño mea, come y caga con Paco, Pepe, Manolo o Luis. Solamente tienes que dejar que lo haga. Verás que sí, que los niños tienden a... Y cuando lo hacen es muy gratificante para ellos y más se quieren implicar. La casa entiendo que es otra cosa, pero también cada uno se busca las maneras. Y al final la corresponsabilidad yo ya creo que es algo que todos van siendo conscientes en las que hay mucho por hacer, por supuesto. Que hay mucha cara dura, por supuesto. Que hay mucha madre y ama de casa, Manolita Coraje, también. Pero yo creo que ahí sí que las cosas van cambiando. Yo estoy muy contenta, y lo he visto en mi entorno, no solo en mi caso, de la implicación masculina. No conozco tanto cómo va la corresponsabilidad en parejas de dos mujeres o de dos padres, o dos hombres, perdón. No sé. Y desde luego, monoparental no me lo puedo ni imaginar, porque ya es una locura con dos... Con uno solo tiene que ser una... En fin, desde luego son mis ídolos. Y hablo de dos hijos, más de dos me parece, también son mis ídolas las mujeres. Pero la corresponsabilidad es la asignatura, en la que yo creo que de momento estamos en un tres, pero creo que podemos aspirar al aprobado. Y yo estoy segura que nuestros hijos e hijas van a vivirlo de otra manera. Eso sí, yo sí que es verdad que veo que ya estas nuevas generaciones están entendiendo eso de otra forma. O sea, nosotros es que hemos vivido un cambio de paradigma radical. O sea, nos han educado en... Esa revolución la hemos hecho nosotras. Es que esa la hemos hecho nosotras. O sea, el venir de un sistema patriarcal, que es como te han educado a ti, y tú hacer una transformación tuya propia para no transmitir eso a tus hijos. Exacto. Entonces, yo es verdad que estoy muy orgullosa de que nuestra generación sea la primera que ha querido romper ese lastre, ¿no? Que tus padres están tan educados como les han educado a ellos y tal. Y cuando tú tienes un hijo, el que te cuida a ti no es tu madre, es tu marido. Perdón, ahí se me ha escapado ahí el... Tu pareja, a mí me ha cuidado, me ha curado mi pareja, ¿no? Es mi madre, él se ha implicado desde el minuto uno y yo lo veo. Lo veo en mi... lo he visto en mi entorno, he visto a los padres realmente... También he visto a alguno hacerse un poco el loco, pero también he visto... También nos he visto ahí en plan como, oye, perdona, hola... Yo creo que es un trabajo, lo que tú decías, ¿no? Yo creo que es un trabajo que hemos realizado en nuestra generación, que ha sido de romper con lo que nuestros padres y sobre todo nuestras madres habían aprendido y nos lo habían trasladado a nosotras. Y el cómo nos ha tocado a nosotras romper, ¿no? Y decir, no, no. Y decir, con nuestro entorno, decir, no, no, esto no es así. Y decir, hay que cambiar. Y sí que es verdad que yo creo que las que tenéis niños y demás ya les habéis sido educado en otra historia completamente distinta, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hemos sido nosotras las que de alguna manera nos ha tocado romper con ello y de alguna manera educar a nuestras parejas. Exacto. Que yo creo que, por lo menos para mí, sí que ha sido más complicado porque mis parejas venían de lo que estaban acostumbrados en sus casas, con sus madres haciéndoles absolutamente todo. Y ha sido una labor decir, no, no, si tu madre te hacía la comida y tal, está muy bien, pero yo no te la voy a hacer o te la haces tú, no comemos. Yo reconozco que el mío venía enseñado de casa. Qué bien. Porque, bueno, pero al final es también un poco la situación, no porque sus padres sean mucho más modernos que no lo son, sino también porque la vida es la situación. Ellos tenían una tienda. Claro. Entonces su madre atendía en la tienda de electrodomésticos y entonces no podía estar en casa. Claro. En este caso pues mi pareja es el mayor de cuatro y allí todo el mundo, y de los cuatro solamente hay una mujer y son tres varones, y allí cocina y cocinan todos. O sea, yo venía mucho menos preparada porque yo era mucho más de ellos. Si ellos no limpian, yo no limpio. Si ellos no hacen su cama, yo no hago mi cama. Si no nos vamos a quedar tú a mi madre, tú y yo limpiando mientras ya se tocan la barriga. No. No, pero bueno, yo reconozco que mi pareja sí que venía aprendido y en lo que no venía aprendido era en el tema de lo que es la paternidad. Claro, eso no lo enseña, eso lo vives. Y yo sí que lo he visto y en mi casa y también por mis diferentes trabajos que he tenido que han sido muy exigentes y sin horario y sin fecha en el calendario, a él le ha tocado tener un rol mucho más activo dentro de la casa y no solo en la crianza de los niños. O sea, que es posible, está pasando, y como has dicho, lo hemos hecho nosotras, hemos roto esa... Y sí, puede que estemos todavía... Estamos al borde de la... Todavía no estamos aprobados del todo ahí, pero yo creo que tenemos un 3 y subiendo, un 3 y subiendo. A ver, yo ya te digo, yo creo que las manolitas y los manolitos que realmente hemos crecido en esta generación y que hemos ido evolucionando en paralelo al surgimiento de la... Yo ya en los 80 ya oía hablar de feminismo y tal, y todo eso te iba calando y te iba calando y te iba calando hasta que llega un día que sales de tu casa, te vas con tu pareja y empiezas a ver determinadas cosas o no, determinadas cosas que o tienen que cambiar porque no son justas o tal, y entonces empiezas a investigar, empiezas a tal... Es un trabajo que hemos hecho primero para aceptarnos, para aceptar que no queremos perpetuar ese rol, que para mí es lo fundamental, que hemos sido la primera generación que ha tenido la formación y la información suficiente como para ver esto y decir, no, yo a mis hijos no quiero transmitirles esto, lo voy a hacer como pueda y voy a intentar que si tengo una hija no se vea como un ama de casa y ya está. O no, eso que te han tras... O sea, yo en mi casa era una educación completamente patriarcal, o sea, tienes que fregar, tienes que... No tanto con mi madre, pero mis abuelas era de... No, no, levántate y pon la mesa y tal, y yo claro era de... Perdona, o sea, yo dije no estoy sola, ¿eh? Es que tal... Y ya empezamos un poco a tal, pero es que luego sales, te vas al instituto, tú te vas a no sé qué y empiezas a decir, si yo voy a estar currando fuera, si yo voy a tener una hija o un hijo, yo no quiero que esto sea así, porque además de nuestra época había madres que estaban en casa, otras trabajaban ya, pero había madres que estaban en casa, pero es que ahora ninguna está en casa. Claro, ahora no estamos en casa y esto es en la mayoría, pero porque tenemos esa mala costumbre de comer tres veces al día y hay que ganarse el pan. Entonces, es verdad que el propio modo de vida que llevamos, esa supervivencia de la que hablábamos al principio, que nos obliga y que nos lleva también a centrarnos en nosotros mismos, de alguna manera también nos ha enseñado a que no podemos con todo. Y que la otra persona a la que está, si realmente te quiere, también es evidente que no se implican. La persona con la que vives, el compañero o la compañera, pues por supuesto asume, asume, es una cuestión de caracteres, es una cuestión de habilidades. Es verdad que en las mujeres recae mucho esa parte organizativa. Yo muchas veces le digo a Joan Jolini, los niños están escolarizados porque yo les he escolarizado. Pero es verdad que también le digo, nosotros todos comemos y cenamos porque tú no solamente cocinas, sino que vas a la compra, porque si compro yo no te va a servir de nada. Y una persona que le gusta cocinar, le gusta, no cocina de cualquier manera, con todo, patas arriba y no. Entonces, y entras en unas dinámicas. Mis hijos desde luego no me recordarán por mis comidas, ni recurrirán como yo recurro a mi madre para esa mancha que no se quita o para el tupper del cocido que les sale tan bien. Esto los pobres míos y mis nietos, si los llego a tener, no, no soy ese tipo de abuela, lo siento chicos, es ofrecer otras cosas. Claro que sí. Yo también es verdad que yo también he tenido, suerte con mi pareja, no me puedo quejar, porque buscamos ahí un equilibrio de, no sé, hay que hacer esto, pues lo haces tú, lo hago yo, tal, o sea, de vivir un poco con naturalidad el día a día, o sea, hostia, hay, pues tú tienes mucho curro, tal, pues ya hago yo la cena, no sé, que nos buscamos la manera de sobrevivir sin que uno tenga que apencar más. Y sobre todo, sin pedir ayuda, porque no es tú, o sea, es asumiendo, exacto, asumiendo que es tu mitad, y que muchas veces no es el 50, que hay temporadas que te toca el 60, si uno está enfermo, sí, que sé de lo que hablo, y a veces te toca el 90, y a veces, bueno, no es, y no tiene, no es, a mí me encanta eso de que, no, es que mi chico ayuda en casa, no, perdona, hola, tu chico, ¿qué pasa? Que no come en casa, que no come, no se ducha en casa, no hace su cosa, por favor, odio esa frase, yo lo de, sí que me ayuda, no es que Pepito me ayuda con los niños, pues ya faltaría, ¿son de Pepito o de quién son los niños? O sea, a mí me parece que es la frase más espantosa en ese sentido, yo es verdad que, tengo que decir en ese sentido, he vivido en una familia en la que casi todos éramos mujeres, y, y en ese caso, yo he sido la parte más complicada, porque a mí la casa, no tengo hijos, pero lo que es la casa es algo que, no me interesa lo más mínimo, entonces es verdad que, las parejas que yo he tenido, no les ha quedado más remedio que, apriar su hogar, y, y ponerse las pilas, porque a mí, o sea, nunca me ha preocupado si había comida, si la cocina estaba limpia, sucia, claro, entonces es verdad que en ese sentido, no, nunca ha habido problemas, pero yo, ahí sí que creo que estamos más avanzados, sí, la corresponsabilidad, aunque queda mucho, ¿eh? Pues nada, vamos a ir con, con, ahora creo que sí es María José, no, no, era María José la que hemos oído, sí, sí cariño, vale, pues ahora vamos con, Toño, vale, el único Manolito, Manolito, pues una de las revoluciones pendientes, de las Manolitas, pues yo creo que, básicamente, el hecho de decir, eh, colega, yo también estoy aquí, ¿no? Porque parece que, cuando alguien llega a cierta edad, sobre todo parece ser que les afecta bastante a las mujeres, es en plan de, que parece que ya no vales para nada, ¿no? y te cogen y te tiran como si fueras una colilla. En eso estamos. En eso estamos. ¿Qué te parece? Pues nada, que es, bienvenido Manolito, y sois tan necesarios los Manolitos como, como tú, porque sí, porque efectivamente tenemos que decir, aquí estoy, tenemos que dar un, un golpe en la mesa, o sin golpe, estamos aquí, y, y existimos, y somos maravillosas, y, y tenemos, eh, no tenemos años, tenemos experiencia, y, y no tenemos, eh, no tenemos kilos, lo que tenemos es vida, y hay que celebrarla, y hay que valorarla, y, ni la edad, ni los kilos, ni, ni nada, yo, que estoy a punto de terminar, eh, los 40, o estoy ya en, ahí, ahí rozando los 40 y todos, creo que somos, eh, soy, mejor, que hace 10 años, porque tengo 10 años más, de, de, de cosas que compartir, de cosas que he aprendido, de cosas que, que me han pasado, y, y me quedan muchos más, de muchas más cosas, por, por, por vivir, y por disfrutar, y si, tenemos que decir, aquí estamos, y de hecho, yo creo que se van, nos vamos reivindicando, cada vez más, y lo vamos viendo, la, mujeres maravillosas, actrices, Meryl Streep, que no deja de trabajar, y, y muchas otras, es verdad que, hay papeles grandes, hay, de, de, de mujeres maduras, yo sé que para el tema, de las actrices, es muy difícil, pero también, ahí se van haciendo casos, ahí se van haciendo avances, ellas van reivindicando, papeles buenos, y hay papelazos, sí, y en, en el, en las actrices, como en tantos otros ámbitos, ¿no? Tenemos, pues, nosotros también, tenemos escritoras, tenemos periodistas, en fin, que, que tenemos que decir, aquí estamos, como dice este Manolito, claro que sí, pues, bueno, vamos ahora, para poner el broche final, a nuestra comentarista social, que es la, la abueli de, de Selma, la señora Manolita, que nos viene a hablar, de sus revoluciones, muy buenas tardes, señora Manolita, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Memphis, ¿cómo estás tú? Pues aquí andamos, como ves aquí, charlando, hola Bonica, espera, perdona que te, te interrumpío, hola Bonica, ¿cómo estás Elena? Hola, muy bien, encantada de conocerte, y de estar aquí, con vosotras. desde luego, es un honor, porque las Manolitas estas, me traen, a gente que sabe mucho, ¿sabes? Yo de verdad, que estoy aprendiendo, con ellas, pues todo lo que no he aprendido, antes, porque yo como no, no, no me han llevado al colegio, pues ya sabes, pero vamos, que mi nieta, que me ha pedido a mí, que haga yo aquí, en, que diga, vamos, que la haga, no, que diga, en qué voy a hacer yo, una revolución, y yo, pues tú verás, mis noventa y tantos años, que revolución voy a hacer yo, tú verás, yo no estoy para revolución, ni para nada. De todas maneras, yo sí que le digo a mi nieta, que a lo mejor eso sería una revolución, que ella lo que tiene que hacer, es, la revolución de las amas de casa, porque yo veo ahora, veo algunas chicas, algunas madres, algunas tal, que están con los niños para acá, con, no sé qué, al parque, al altar, el trabajo, están en el parque, y están cogiendo el teléfono, arreglándole las cosas, que el jefe no sabe hacer, ¿sabes? Porque yo las veo, y están para arriba, para abajo, y cómprame, no sé qué, y hazle no sé cuánto, y llama el marido, tenemos la cena, no, vete a comprar, y tal, y igual, que vamos, como que se tienen que encargar ellas, de todo, 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 porque yo lo veo, en mi sermita, en mi sermita, pues, pues eso, mi sermita está sola, y ella tiene que tirar, para adelante con todo, y encima no tiene trabajo, y no para, yo digo, ¿cómo puede ser que no pare, si no tiene, está, hacer sus cosas por ahí, así, de, tú verás, pero, pero, que la niña, que si el psicólogo, que si las extraescolares, que si no sé qué, que si no sé cuánto, lo que yo quiero decir, es que antes, también, la cosa era diferente, porque nosotros trabajábamos mucho, que yo iba a cegar, y a atar, y me llevaba a los niños, y bueno, bueno, yo no he parado de trabajar, pero, pero claro, yo veo que ahora, pues, se hacen muchas más cosas, muchas más cosas, y sobre todo, con los niños, porque yo, solo me tenía que ocupar, de darles de comer, y de que no pasasen frío, que hacía mucho frío, porque no había calefacción, ni tal, ni nada de esto, entonces, era eso, pero ahora es que veo, que las mujeres, se ocupan de muchas más cosas, con los niños, y con la educación, y, 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 y todo eso, entonces, me parece maravilloso, pero, y a lo mejor, no estoy haciendo demasiadas cosas, con los niños, porque, yo, yo también, mi, mi, mi sermita pequeña, no, porque esa nada más va a teatro, que, que le gusta a ella, que es una teatrera, pero, yo veo niños, que tienen inglés, en la informática, no sé qué, no sé cuánto, y yo creo que eso, eh, no sé, tú, que yo creo que está muy bien, parar un poquito, y sentarse un ratito, a la fresca, que no pasa nada, que nosotras lo hacíamos, todas las tardes, y parábamos, y estábamos ahí, dándole a la lengua, para, porque nos ayudábamos, entre nosotras, porque claro, nosotras no teníamos psicólogo, entonces, no sé, tú, ¿qué te parece esto? a mí me parece muy bien, me parece que, las, hay que hacer un poco esa revolución, y sabes lo que te digo, sabes lo que nos trae por el camino de la amargura, el móvil, es que eso, a mí me parece horroroso, entonces, la desconexión digital, esa va a ser otra, otra de las revoluciones, cuando uno se va del trabajo, se va del trabajo, punto pelota, se apaga el móvil, una cosita menos, eso lo digo yo, a las chicas, cuando voy con la serma, al parque, les digo, pero tú, cuando sales de trabajar, no has salido ya de trabajar, ¿qué hace el jefe, mandándote mensajes? Eso es que los jefes, la mayoría, necesitan unos buenos cursos, de conciliación y corresponsabilidad, porque todos somos feministas, porque todos tienen madres, hermanas, mujeres, hijas, porque suelen tener además, no pocas, pero luego a la hora de tirar el teléfono, para lo que se te albeda, no saben, los políticos, los políticos para dar una rueda de prensa, sobre la conciliación, convocan a la prensa, a las ocho o las nueve de la noche, para salir en el telediario, y eso concilia mogollón, a esa hora estoy casi durmiendo, eso concilia mucho, cuando tienes dos niños en casa, pues te digo, que mi servita a las ocho, está cenando, eso, y luego tenemos un poco, es verdad que hacer, les llenamos de muchas cosas a los niños, creo que les hemos un poco, creo que les transmitimos, todo ese estrés, esa interactividad que nosotros llevamos, se lo metemos en forma de, tienen que ser los más preparados, tienen que saber todos los idiomas, y tienen que hacer todos los deportes, y en realidad tienen que llenar todos esos huecos, que nosotros no podemos dedicarles, yo es que, a mí es que no me da para tanto la cabeza, y yo veo a esos niños, y digo, pues si se les van a acabar las neuronas, no van a tener ahí dentro, para pensar, cuando, yo me imagino, si llegan a mi edad, bueno, eso va a ser cosa mala, yo no sé, cosa mala, bueno, que, que ya he dicho yo, lo que venía a decir, que, creo que ya he terminado, no lo he hecho bien, bueno, lo he hecho estupendamente, Manolita, ya sabe que usted siempre lo hace todo, estupendo, todo lo que nos cuente, nos da, grande, como me quiere a mí la Menci, bueno, pues nada, que os dejo, me voy, y ya, acabáis vosotras el programa, muy bien, hasta luego Manolita, tenga usted buena semana, pues sí, la verdad es que esa doble jornada, de la que estábamos hablando, también nos ha dado para otro programita, un poquito más, un poquito más adelante, porque es verdad que, que yo creo que, un poco lo que comentaba, Manolita, nos hemos metido en esa dinámica, de tener que llegar a todo, de la casa, del trabajo, de los niños, y al final lo que estamos haciendo, es, pues eso, dobles, triples jornadas, y, lo de la super mujer, ¿no? que parece que, que nos lleva, al sentimiento de culpa, porque no consigues ser buena en nada, porque no, sientes que te falta, que tiempo para el trabajo, sientes que, que no estás en casa, como deberías estar, entonces, cuando aprendamos a, a no pretender, ser esa super mujer, y, y cuando consigamos no hacer esas dobles, y triples jornadas, cuando avancemos en conciliación, en el trabajo, eso va a ser la bomba, eso sí que, eso sí que va a ser la bomba, que se habla siempre, ya sabéis, que España es un país de pymes, y tal y que cual, cuando las pymes están dirigidas por mujeres, la organización del trabajo es, suele ser, lo voy a decir, todas, por supuesto, que todas las generalizaciones, que tienen ese problema, pero, en general, suelen estar más organizadas, porque como lo sufren ellas mismas, claro, suelen estar mejor organizadas, suelen ser más comprensivas, que tal, y entonces, pero esto para todos, hombres y mujeres, no hay nada más eficaz, que un trabajador feliz, claro, no, 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 y cuando tú no te tienes que estar mirando, si vas a ser capaz de llegar a la hora, o no, es que es un odio, tú eres capaz de concentrarte en tu trabajo, y rindes mucho más, y yo esto, está visto, y lo hemos visto, y está, está comprobado, quiero decir, no es una, no es una alucinación, es un hecho, y entonces, cuando se den cuenta, y ya afortunadamente, a algunas grandes compañías, se van dando cuenta, y en algún, y en, en algunos, en muchos países, se han dado cuenta, unos horarios más racionales, ese tipo de cosas, ayudan a que el trabajador esté, y el teletrabajo, que a veces pienso, jo, es que no hemos aprendido nada, durante, de la pandemia, algo de lo bueno que podíamos haber, o sea, muchas veces, si tú, si tú combinas, ese teletrabajo, algunas horas, algunos días de teletrabajo, que la, que las familias, se puedan organizar mejor, serán muchísimo más productivas, por supuesto, entonces, y eso facilitará, todo, será la bomba, además, es que si, si tenemos mejores horarios, el horario comercial, no va a tener, por qué ser este, porque de hecho, en el resto de Europa, no tienen un horario tan gran, tan amplio, sí, pero el liberalismo, es, económico, es voraz, ya, porque luego, afortunadamente, fuera, no, solamente en Madrid, creo, no quiero ser muy tajante, por si acaso, estoy equivocada, pero diría que este, estos horarios comerciales, infinitos, solo están en Madrid, no, no tío, Valencia, yo he salido a la una de la mañana, de currar de la tienda, pero cerrarás diez, y para tirarnos tres horas, perfilando, o etiquetando rebajas, hasta las cinco de la mañana, esto es así, pero no, pero no ya para comprar, que es un poco lo que, no ya para comprar, son los horarios comerciales, que es un poco lo que hablaba, si se regular, si se regularizan los horarios, en el resto de los empleos, si se puede hacer en la administración, ¿por qué no se puede hacer en la privada? En todo, y además lo que te digo, yo he llevado a una zona, que era Europa, y en Italia se cerraba a las ocho, en Inglaterra se cerraba a las seis, solo Londres cierra a las siete, y viven, y no les pasa nada, y es uno de los países más competitivos del mundo. Y en comunicación, que es mi ámbito, yo cuando estaba en Bruselas, es que era terrible, porque nosotros teníamos que cerrar, nuestras ediciones súper tarde, y aún así teníamos una segunda edición, que se cerraba todavía más tarde, y tú veías a belgas, ingleses, franceses, que enviaban sus crónicas, a las cinco, a las seis, a las siete, ¿en qué más? hasta luego Mari Carmen, que no pasa nada, el día siguiente, ¿sabes? y nosotros, ese afán, yo creo que es un poco cultural también. Sí, el síndrome este de calentar la silla, hasta que se va el jefe, y tal, por favor, pero yo creo, eso tiene mucho que ver también con la conciliación, porque cuando es una jefa mujer, no se suele quedar calentando la silla, no, eso suele ser de alguien, que no le apetece nada ir a casa, claro, porque tiene un marrón en casa, que dice, me quedo trabajando, y entonces tenemos una cosa de, pues si él no se va, yo no me voy, pero perdona, hola, si tú no tienes vida familiar, es tu problema, yo tengo mi horario, hasta luego, y yo creo que han cambiado bastantes cosas, yo recuerdo hace años, que trabajaba en publicidad, y teníamos dos horas para comer, yo recuerdo que de dos a cuatro, te tenías que buscar la vida, y luego que trabajabas de cuatro a siete, los horarios partidos, eso le pasa a mi chico, una realidad, lamentablemente, dos horas, es decir, cómo es posible que tenga, dos horas, cuando realmente puedo comer en media hora, o incluso en una hora, vale, dices, o sea, sí, sí, y os voy a decir un dato, España es además de Europa, el país donde más horas pasamos en reuniones, en reuniones, sí, vamos a reunirnos, y a las siete de la tarde, que además es lo que dices tú, suele estar reunido, y luego que sí, claro, que la productividad, Jolín, sí, porque con el tema de la presencialidad, haces como eso, porque yo quiero ver, que no estás empijado, quiero ver que no estás, haciendo otra cosa, quiero ver que no sé qué, no sé cuánto, vale, sí, lo que tú quieras, pero mide mi rendimiento, por mi productividad, no por las horas que me paso, en el ordenador, diciendo, este hijo de puta, hay que ver, que es que no sé qué, que no voy a llegar, que no sé cuánto, y otra vez, que me estoy perdiendo el espectáculo del niño, y que no sé cuánto, y otra vez tengo que llamar a mi madre, mamá, y tú puedes, y que no puedes, mamá, y a quién coño llamo, en eso se nos va la vida, en suspiros, sí, sí, total, hostia, qué bonita frase para acabar, en eso se nos va la vida, en suspiros, en suspiros, bueno, pues, ¿qué te ha parecido el podcast, Elena? Pues, me ha parecido maravilloso, todos los temas me interesan, me doy cuenta de que tengo tantas revoluciones, que me gustaría, que me gustaría verlas todas, todas las que han dicho nuestras manolitas y manolitos, del programa, y que me ha encantado charlar con vosotras, chicas, que sois maravillosas, y que somos muy necesarias, las manolitas y los programas que hablen de nosotras. Bueno, pues, antes de irnos, te queremos hacer entrega de una sorpresa, que viene con la creación del programa, y es una joya que realiza nuestra compañera, Manuela Calavera, es una joya en plata diseñada por ella, y es una pieza única, madre mía, pero por favor, ¡hala! Así te gustó al mar, me encanta el mar, aparte que, bueno, que, bueno, nosotros vamos mucho a Mallorca, mi familia política está toda allí, yo, entonces, bueno, no tiene estas olas tan grandes, ya sabéis que es la, la llaman la isla de la calma, en el Mediterráneo, pero, pero bueno, sí, sí, hay un sitio maravilloso, hay muchos sitios maravillosos en, en Mallorca para vivir las olas, con la intensidad de esta joya, maravillosa, que me encanta, y que a partir de ahora lucirá en mi dedo, como estáis viendo, es muy chula ver, está hecha, está hecha a mano, es una verdadera maravilla, como te he visto trabajar, alguna vez me colan en tu taller, maravilloso, de joyas, de mar, de alma de mar, sí, sí, la verdad que el mar está muy presente en mi vida, me acompañará, me acompañará, pues, no tengo palabras de agradecimiento, chicas, pues nada, es, es una joya, única, porque todas las Manolitas somos únicas, y es un regalo que hacemos a nuestras invitadas con muchísimo amor. Muchas gracias, de corazón. Bueno, pues, muchísimas gracias Elena por pasar este ratito con nosotras, hasta aquí nuestro Manolitas a la Fresca, un podcast sobre cultura, menopausia y rock and roll, esperamos que os haya gustado, y que os apetezca sentaros con nosotras un ratito a la fresca. Y por favor, seguidnos, apoyadnos que esto es autogestionado, como los fanzines fotocopiados de cuando éramos adolescentes, exactamente igual, el nuestro está en manolitasalafresca.com, o en las redes sociales de Instagram o Tik Tok, arroba manolitasalafresca. Recordaros también que somos, como ha dicho Selma, un podcast autoproducido, y que nos puedes apoyar comprando nuestro merchandising diseñado por nuestra prima Manuela Calavera, en manuelacalavera.com, que hace estas joyas tan estupendas y únicas que se llevan nuestras invitadas, o en nuestra página web donde tendremos un enlace a la tienda. Podéis participar también con nosotras contándonos lo que queráis. Vamos a tratar de meterlo en nuestro programa o de hacer el programa que nos pidáis de esas cosas que os interesan. Lo podéis hacer a través del correo manolitasalafresca.com o a través de nuestras redes sociales. Pues muchas gracias por escucharnos hasta el final, hagamos una bonita banda de manolitas, que crezca cada vez más, y recordad que podéis etiquetarnos y seguir los lados hashtag manolitasvisibles, manolitassomostodas, y manolitasalafresca, para no perderte nuestras novedades. Pues... Hasta pronto. Hemos acabado. Eso es. Maravilloso. Muy bien. Pues bueno. Manolitasalafresca es un podcast sobre menopausia, cultura y rock and roll. Idea original del proyecto Selma Tango. Presentado por Selma y Memphis. Producción ejecutiva, guión, vídeo, audio y dirección Selma Tango. Producción Memphis. Creación de las joyas hechas a mano que se llevan las invitadas. Manuela Calavera. Puedes ayudarnos comprando en manuelacalavera.com nuestras camisetas, tazas u otro merchandising, así como cualquier joya. O difundiendo este podcast. Muchas gracias por seguirnos y hagamos una gran banda de manolitas que se juntan a la fresca. Gracias. Gracias. Gracias.